¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hola amigos, oigan, el día de hoy vamos a hablar sobre los amigos abusivos. Venimos preparados. La neta es que sí me ha tocado... A veces me pregunto qué está mal conmigo. Vamos directo a la yugular. Porque yo sí he dejado... Yo sí les he echado la mano y se me columpian del brazo. No, pero a ti se te pasaron de... O sea, sabemos cuál amigo se columpió, cuál mandril en hoja y se te pasó. Pero también el orangután cayó por su propio peso. Bueno, ¿y esa hoja que ya había sido liquidada quedó completa? No. Una denuncia pública para los deudores. ¿Tú has prestado dinero, amigos? Fíjate, yo soy muy jodida. Yo soy de las que piden prestado. Pero se sabe que pago, se sabe. Ok, ¿cómo es la situación cuando has pedido dinero? No, la verdad es que yo para pedir dinero tengo mis bancos de confianza. Todos tenemos nuestros bancos de confianza. Mi mamá, mi mamá y mi novio en este caso. Pero nunca le has pedido a amigos. Yo creo que nada más a unos dos, así de confianza. Y siempre soy muy tajante en el es mi último recurso. O sea, acudo a ti porque no tengo más. Pero sientes la presión. Y sí siento la presión. O sea, por ejemplo, yo solita me predispongo a si les pido cinco pesos. Esos cinco pesos tienen que estar para la próxima semana. Independientemente que esa persona me haya dicho no te preocupes. Claro, porque creo que es el factor que arruina amistades. Es que a mí me da mucho problema. O sea, independientemente el dinero mueve el mundo. Creo que cuando alguien te presta, automáticamente le tienes un poco de odio, ¿no? Pues sí, porque está en una posición en la que tú no. De poder. Exacto. Pero, a ver, hay gente, por ejemplo, tengo amigos muy buenos que jamás en la vida andan de fijados o contando los centavos. Y hay otras personas que luego te cuentan los favores. Sí. Eso es muy molesto. Yo siempre he pensado que si vas a prestar o vas a hacer algo por otra persona, no se lo eches en la cara después. Claro. A mí una vez me reclamaron, y esto no tiene que ver con dinero. Pero una vez me dijeron, pues yo una vez te aguanté llorando. Ajá. Te aguanté llorando. No, y se sacan unas cosas así de que, y yo fui por ti, te aguanté a las tres de la mañana por teléfono. Cosas que ni tú te acuerdas de que, ¿cómo te acuerdas de eso? Porque me la tenías guardada esa tarjeta, ¿sabes? No, y aparte, ¿cómo habla de esa persona el saber que en tu momento más vulnerable saca esa tarjeta de yo, no por amistad, sino por conveniencia, te tuve que aguantar? O sea. Claro, en tu momento más vulnerable te das cuenta que eras un estorbo. Y eso está horrible. Sí. Y luego va de la mano cuando prestas dinero y la gente es un estorbo y ya nunca aparece con tu dinero. Creo que muchas veces hemos escuchado esa historia de que le presté dinero a no sé quién y ahí están sus historias en Cancún agarrando el pedo. O así algo que no tiene que ser dinero necesariamente, que prestas ropa. En las mujeres es muy común que nos prestábamos ropas cuando estábamos en la secundaria prepa. Y de repente Chuchita no volvía con tu ropa y decía que la había perdido. Dos semanas después, tu ropa en una foto de la amiga de la Chuchita. Y era como, güey, viajó tan lejos. Yo sí tenía... Hay una historia muy buena, se sabe. A ver, por favor. Si sabes cuál es, tú la conociste en la carrera. Era parte de Villa Alegría de los primeros... Ok. Y bueno, esta historia cuenta una leyenda que en Año Nuevo, en un antro muy popular de Monterrey, se perdieron varias cosas en la mesa del antro y en el restaurante de enfrente donde agarraban el after. Vaciaron la bolsa de esa persona y salieron todas las cosas que se habían perdido de la mesa. Sí te sabes esa historia porque fue muy popular en nuestra época. Yo pensé que era mentira. No, sí era verdad. Bueno, ahorita me dices nombres. Ahorita recibes. Aparte creo que no nos ve. Y si nos ve, pues ni modo. Ah, ok. Checando la cámara. Checando la cámara. Pero ahorita aparentemente ya tiene una posición de poder. Ah, ok. Muy bien. Digo, con todo lo que se robó de años, pues yo creo que pudo haber hecho su imperio. Junto riquezas. Pudo haber hecho su imperio. A mí me pasó... Así una historia que tengas de alguien que te la aplicó, tipo así. Ay, no pensaba contar esto. No, dale, dale, dale. Tú sabes que no me gusta mucho hablar como de mi vida personal, pero hace mucho tiempo una persona que yo conocía, güey, de tres meses, pero la neta, yo cruzaba muy fácilmente la línea entre noble y pendejo. No, pero porque conoces la necesidad y a lo mejor no te gusta ver la carencia en alguien más. Pero esto no era una necesidad porque me pidió dinero prestado para su anillo de compromiso, güey. Y es como, ¿por qué yo, Héctor, no tuve la sensatez de decir, compadre, si no tienes para el anillo, me lo tienes para la boda, güey. O sea, ¿qué andas haciendo? Y yo, sí, te acompaño, güey. Ahí vamos. Y nunca me lo pagó. ¿Spoiler? ¿Se usó ese anillo? Sí, se usó. Ah, muy bien. Hasta ahí la voy a dejar porque no quiero dar más spoilers. No, no, qué bueno, qué bueno. O sea, mínimo se utilizó el dinero para lo que se usó. Tengo que decir que todo salió bien. Todo salió como debía salir. No quiero decir más. Así con el reflejo de que confiesa, confiesa. Sí se usó. No mucho, pero se usó. Yo también estuve en un compromiso fallido. A ver. Fui a, literalmente, fuimos a medirle el dedo a la... Está bien lo que dije. No dije nada malo. No, no dijiste nada. A ver, pasa. ¿Ves cómo me siento culpable? No. Pero bueno. A pesar, el secreto no es tuyo. Mi abuelita diría, si el secreto no es tuyo, dilo. Un besito a mi abuelita. Pero bueno, esta persona, básicamente, fuimos a medirle el dedo. Ok. Porque, pues, no sé, era de cierta medida. Y resulta que nunca le dio el anillo a ella, no era para ella. Es que no sé si nosotros la cagamos y agarramos a la persona que no era. El anillo no era sorpresa. El anillo era sorpresa. Se supone que se lo iba a dar una semana después. Pero ustedes la llevaron a que se lo midiera... No, nosotras llevamos a que se midiera un anillo X para que la persona que nos había pedido el favor supiera la medida del anillo. Y resulta... ¿Cómo se equivocaron de persona? No, no, no se equivocamos de persona. Ah, él se equivocó. A lo que me refiero es que a esa persona nunca le llevó el anillo. O sea, ella se equivocó de novio. Deja tú, ya tenía mi hijo. Bueno, el chiste es que... Este es nuestro mejor capítulo. Es que la neta sí le fue muy mal en la feria a la comanda. ¿De qué se trató este pinche capítulo? Sí le fue muy mal en la feria a la comadre. ¿Sí? Sí. Deja tú. Una cría no. ¡Dos crías! Porque embarazó adolescente. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, el chiste es que ahorita ya se está dando cuenta de su poder y ya está retomando otra vez su vida. Mi conocida. Ok, ok, ok. Entonces... ¡Qué bueno! Sí, pero no mames. Es que... Yo creo que es lo más bajo que te puede pasar. Hay amigos, hay amigas, date cuenta que te están gritando en la cara y no te das cuenta. ¿Sabes? Y luego los amigos... Pero ¿cómo le dices a alguien de que te das cuenta? Es que no, ni yo me daba cuenta de que estaba mal. O sea, cuando yo presté dinero no me daba cuenta de lo mal que estaban esas personas. No, porque tú lo haces de buena fe. O sea, tú lo haces desde un buen sentimiento. Y luego esa gente, así como te la aplicaron a ti. Y luego hay modus operandi, ¿eh? ¿Me escuchas? De gente que real va mendigando dinero. Mi pregunta es... ¿Yo por qué no tengo amigos millonarios? A mí me dijeron, no... Lo importante no es que tú tengas un yate, sino que tengas amigos que tienen un yate. Pero he fallado terriblemente, amigos. Porque ni yo ni mis amigos tienen... Pues yo apenas el único con yate es aquí y me lo mantienen a flote, por favor, porque es el único yate que tenemos. ¿Cuál yate? No estés mintiendo. Te le puse a comprar una lanchita de perdido. No, hombre, te llevo ahí a la... ¿Cómo se llama? ¿Ya pusieron malecón en la presa de la boca? Una balsa. Esas inflables así que... Ya pusieron malecón en la presa de la boca. Ay, horrorosa. Deberíamos ir. Bueno, regresando a las amistades tóxicas. Tóxicas. También están las amistades que te quitan energía. No solo dinero. No les basta tu dinero. A mí me ha pasado... O sea, por ejemplo, tú tienes un cotorreo muy gracioso que dices las peores cosas que pueden pasar, ¿sabes? Pesimista. Sí, pero siempre es gracioso y cuando ves que un amigo o una amiga está caído, lo levantas. Ok. ¿Sabes? O sea, sabes distinguir cuándo lo pateas y cuándo no. Ok, ok, ok. Pero tengo amigos que la verdad es que aún considero cercanos que no sé qué pedo que no saben decir cosas positivas. Que todos son madrazos, así que... Todo es madrazo. De que, ay, ahora esto. Oye, esta persona se ve así. Chinga quedito, les dicen en mi pueblo. Chinga quedito. Y no sé, o sea, pensarías que se les va a quitar, pero no. ¿Te ha pasado eso? Y conozco a sus amigos. Y conozco a los amigos que dicen. Ah, ¿tú sabes? No, siento que es más de que esperas que la persona evolucione, porque todos somos mandriles en evolución, pero ellos se quedan estacados. Es que sí, como hay momentos de, hey, todos estamos bien, todos estamos pasándola bien, nos está yendo chido a todos, estamos conviviendo, ¿por qué buscar lo negativo en la situación? ¿Tienes amigos así? Tengo gente chinga quedito y tengo gente que roba energía. Te manejo todos los talentos. Te manejo todo tipo de talentos dentro de mi booking. Sobre todo los que quitan energía, siento que son los peores, porque son estas nubes de tristeza, como las que pinta Disney, literal. Claro. Y que solo absorben y absorben y absorben y absorben y cuando te dejan hecho un huesito, van hacia otra persona. Es que, güey, está cañón. Estas personas que no se dan cuenta que no dejan hablar. O sea, que conozco gente que nunca pregunta cómo estás. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Y si tú cuentas algo de que, ah, sí, pero yo. Que tiene que ser uno más, uno más que tú. Ni siquiera uno más, pero es a mí, y yo ya lo uso. Yo ya lo uso en la vida real. Cuando alguien me interrumpe y cambia de tema para hacerlo sobre él o ella misma, yo sí digo, ay, ¿y cómo hago esto sobre mí? ¿Sabes? Yo ya digo eso. Así que cuando le estoy platicando algo a alguien y lo cambia sobre esa persona, yo digo, ¿y cómo hago esto sobre mí? La verdad. No, haces bien. Obviamente alguien de confianza. Pero yo sí les hago saber de que. Y aunque no fuera de confianza, si tiene los huevos de estarse interrumpiendo en tu conversación. Ajá. De que, a ver, ¿somos amigos o esta es una entrevista de tu biografía? ¿Sabes? Sí, hay muchas personas que son así. No, 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 no. Tiene que haber un balance. Sobre todo, por ejemplo, nuestro tipo de amistad, que a lo mejor no nos vemos siempre, pero cuando hacemos el catch-up, nos gusta así, desgranado, desmenuzadito. Pero hay gente que real es de que... Bueno, y voy a empezar entonces desde mi primer viaje de no sé qué. Y tú tratas de... No, 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 espérate, es que todavía no termino. No, y aparte, por ejemplo, ahorita estábamos platicando mientras se cargaban las cámaras. Y tú, para contarme algo de ti, me preguntas algo de mí, ¿sabes? Sí, claro, para agarrar el hilo. Y la conversación, exacto. Y hay gente que no sabe escuchar y no sabe preguntar y no le importa cómo estás. O que le estás... O tú le estás contando algo a esa persona y esa persona está... Ay, no, no manches, qué mal pedo. Oye, ¿te acuerdas que...? Híjole. Eso sí me zurran. Eso sí. Eso sí, yo ya tuve la madurez de sacar a la mayoría de esas personas de mi vida. Es que es necesario. No diciéndoles, porque creo que es innecesario hacer drama de... Ya no soy tu amigo por esto, ya estamos grandes. No, es simplemente darles el cortón y ya no hablarles y ya. Ajá, o small talk. Pero ya no me voy a sentar tres horas para que me venda Royal Prestige. ¿Cómo se llama? Royal Prestige. Ay, unos sartenes muy buenos, pero una lacra esas cosas. Y están infestados en las páginas de trabajo. Güey, creo que me van a cancelar por decir Prestige. Bueno, uno de sartenes muy... No, 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 o sea, lo dije mal. Ah, Lola. Lola el Prestige. Lola el Prestige. Pero sí. ¿Sí se llama Royal Prestige? Sí, sí se llama así. Y básicamente te ofrecen vacantes en las páginas de trabajo de 50 mil pesos, si sé tu propio jefe. No mames. Con la venta del primer sartén de 25 mil pesos. Con una inversión, con una pequeña inversión. Como tengo un amigo, ya ves que están estas sectas de los aceites. Ajá, ¿ah, sí? No, pero güey, son unas tribus completas. Tú también eres la tribu de los aceites. ¿Yo? He visto esos dispensadores que tienes. Ah, pero yo no vendo. Pero sí, es que me regalaron uno con un olor increíble. Pregúntate, ¿lo regalan o te engatusan a que lo pagues? No, es que yo lo vi en la casa de alguien. Y yo pedí uno para mí, que ya venía con seis, que no me los he acabado. Ok. Pero es que a mí me consiente demasiado. Esto no es comercial, se los prometo. Pero Bioderma, este año, me han hecho la vida. Me mandaron uno de esas cosas, que sale humito, ¿cómo se llama? Difusores, ¿no? Un difusor. Pero el botecito que ellos me enviaron es el más delicioso que he olido. Entonces, ya empecé a comprar de ese. Y no es de Bioderma. O sea, Bioderma no vende ese. No, no, o sea... Ellos me mandan un regalo así de que ten. Y yo... Y también me mandaron una maleta. La maleta. La maleta que uso actualmente también me la regaló Bioderma. Y la toalla. O sea, yo estaría en la calle si no fuera por... Y yo comprándome mis propias cosas. Juntando mis centavos de la quincea. Bueno, pero ese aceitito me lo mandaron ellos. Y los que yo compraba antes de conocer lo bueno, costaban como... Sí. Cuestan cincuenta pesos, ¿no? Bueno, no, no sé. Yo me compro de los inciensos que compras así en cualquier tienda de... Pero los aceititos, ¿cuánto cuestan? No tengo la menor idea. Bueno, yo busqué ese. No, según yo están caros. O sea, de que unos trescientos pesos cada uno cita de cuestión. Ah, no. Bueno, ese... Bueno, depende de... Ese de buena calidad cuesta trescientos. Sí sabes qué marca. Luego se los enseño... Se los voy a enseñar historias. La famosísima. Bueno, el chiste de estas tribus es que llegó un amigo conmigo muy ajetreado y me dice... Guay, te ando vendiendo un boleto de trescientos cincuenta pesos. Y yo, ¿para qué o qué? No, pues es que fíjate que fui a un desayuno donde nos dieron un kit de iniciación. Y teníamos que pagar siete mil pesos por un kit de aceites. Y le dije... Ah, ¿y aquí dónde tengo que ver yo con el boleto? No, pues resulta que la neta sí era un chingo de dinero. Y como que sucumbes a la presión entre toda la gente, güey. Lo pagas. Y mi amigo dijo... Y ahora ya no tengo dinero. Tengo aceites y no tengo dinero. Entonces estaba rifando boletos. La neta se lo compré porque... Pues yo sí quería el difusor. No me lo gané. No me lo gané. Pero digo yo, güey... Ay, pero eso cuesta el difusor. ¿A qué límite tienes que llegar? O sea, eres muy buena amiga. ¿Por qué eso cuesta el difusor? Pues estoy pendeja. Se sabe que soy señora. A mí me gustan de que los trueques. De que, bueno, dame, no es que... Las tandas. Sí, de que... Güey, fan de las tandas. ¿Has entrado a una? Sí, claro. Cuando estaba en mi primer trabajo. Pero una tanda fallida, ¿sabes? Porque nada más con que uno no pague... Se cae el sistema. El esquema se va para abajo. Ok, ok. Mi propia tanda conmigo es guardar en mi cartera de que... Billetes escondidos. Y mi Claudia del futuro es como... La Claudia del pasado se preocupó por mí. Ay, a mí me encanta dejarle a Héctor del futuro de que... ¿Chocolatitos? Ah, no. A mí dinero. A mí dinero. A mí no me gusta la comida. Ay, güey, tu cara de asco cuando no se trataba de dinero. A mí el dinero. Y eso que amas el chocolate. No, no me gusta tu chocolate. Agüete como está el panecito. Bueno. Yo soy más bimboyera. ¿Cómo has sacado de tu vida a esas personas? Pues creo que simplemente la gente que es así... Como una nubecita triste. Ajá. Creo que simplemente les dejé de hablar. Es que se van a estar ahí para tus amigos cuando están tristes. Digo, tú sabes que yo tenía muchas nubecitas tristes. O sea, no es que yo sea el sol, pero sí soy el sol. Sí, neta. Tenía muchas nubecitas tristes. Una nubecita muy terquita. Sí. Ah, sí, sí, sí. Pero Ness. Ay, esa nubecita. Sí, a la nubecita cabrona. Bueno. El chiste es que de plano le dije, ¿sabes qué? No está funcionando. O sea, a veces las amistades también tienes que poner límites en decir hasta aquí. Pero la gente se saca de pedo cuando les dice sus verdades. Es que piensan que los estás atacando y no es ataque, es ayuda. Es güey. Yo hay hasta cierto punto donde te puedo ayudar. Y poner tus límites nos ayuda a todos. Y es sano. Sí. Una nubecita de esas se emputó y me bloqueó. Vieja ardida. Pinche vieja. Al rato me dices. Bueno, hazle así, hazle así. No, ahí. Sí sabes quién era, la señora. Ah, sí, sí, sí. La señora tindera, ¿cómo no? Pues sí es bien conocida en este canal. Ella es la que el griego se fue a Grecia y el primer día en Catfish. ¿Quieres contar su historia? Ya, ya la hemos contado en el canal. ¿Sí? Sí, claro. Que yo tenía una conocida. Que fue a conocer a alguien. Que era muy fan de ligar por internet. Y era muy fan del Catfish. De agarrar imágenes de perfiles de otras personas muy preciosas. Engatus un pelado de Grecia. Y cuando le compró el boleto y lo fue a ver, vámonos. Que le abre la puerta y dijo, no señor. Usted no es. Usted no es. Y me la dejó allá afuera con el Wi-Fi. Como el TikTok que se... A eso iba con la distorsión de la realidad con los filtros de Instagram. Oye, hay muchas muy preciosas. Pero hay dismorfia con las redes sociales. Con los filtros específicamente. De hecho, había una campaña. No sé si era irónicamente de las influencers que decían, hashtag no filters. Pero se veía arriba donde todavía tenían así punteada el ojo de gato. Es que creo que afectó demasiado que, por ejemplo, hay unas aplicaciones que ya en automático te hacen ver mejor. Hay una marca de celular que siempre que tomas la foto te deja como japonesa preciosa. Ya te deja tuneada. Te deja como japonesa preciosa. Es que no. Porque luego me tomo la foto y digo, ay, qué precioso. Ay, qué bonito. Volto al espejo y digo, güey. Pero X eso. O sea, es que ni siquiera te deja el párpado bien. O sea, eres una cara. Una cara blanca. Una cara blanca entre la multitud. Está muy cabrón. Hay que usar skin care. Oigan, el skin care es muy bueno. Bioderma, la neta, fuera broma. No promotion. Yo compré su... Oigan, de verdad, esto no es... No, en serio. Yo compré el agua micelar. Sí, es el agua micelar. Y es de las... Yo creo que es de las únicas que no me irritan los ojos cuando me desmaquillo. Y yo soy bien huevona para desmaquillarme. Entonces, Bioderma, un besito en la cabeza. Un besito en la cabeza. Un besito en la cabeza. Mándenme a mí también. Bueno, conclusiones de este bonito tema sobre los amigos tóxicos. Mándenlos a la... Siempre va a haber más amigos. Hay etapas. Y ahí se sabe que los amigos cumplen etapas. Y si esa persona ya no te está aportando, hay más vida, hay más mundo y hay más gente por contactar. Y ¿sabes qué? También ayuda un poquito de distancia. O sea, también hay gente que no la tienes que ver todos los días. Y te va a hacer bien. Exacto. O sea, está chido. Que sí puedes seguir siendo tu amigo, pero si le marcas un límite. Sí, sí, sí. Tú también tus límites de cuando te sientes a gusto. Y tú en la mente. Que por eso la pinche clave yo la veo cada vez, cada seis meses. No, no eres una de esas. Ese es otro tema. Es otro capítulo, amiga. Se sabe, Mumen. Pues, gracias por esta bonita amistad. ¿Qué quieras saber? Ay, te cuento. Algún día les vamos a enseñar el de a qué lloramos en el capítulo ese, pero es que... Ay, nos lo di para un bien gacho. Ay, es que un güey que nos lo cortó todo. Bien gacho. Bien gacho. Demandado. Adiós. Pero sí, una vez lloramos. Sí, no, y estuvo bonito. Pero creo que andábamos muy emocionales, ¿no? O pedos. No, no, y estuvo bonito.